¿Qué es la política de la independencia judicial? Una de las trampas habituales de la política para controlar la independencia judicial es la eterna promesa de inversión en medios tecnológicos, en medios informáticos, que si bien son imprescindibles en sí mismos, tampoco en sí mismos garantizan la independencia judicial, sino que incluso en ocasiones sirven para facilitar su control, sobre todo el control personal de la actuación del juez. La idea del juez máquina por el cual se meten unos datos por un lado y sale una sentencia automáticamente por la otra, no se diferencia mucho conceptualmente de una idea que también está cada vez más extendida, como es la superación del concepto de representación política por la utilización de medios tecnológicos, esa especie de democracia líquida. Sin embargo, la tecnología en sí misma no es capaz de sustituir la necesidad de la representación como requisito indispensable para la existencia de la democracia formal. Al contrario, muy al contrario de lo que sostienen los defensores de esta política ficción, los avances informáticos no superan los impedimentos que hacen imposible una idea tan infantil como es la democracia asamblearia, que es incompatible con la propia naturaleza humana, por muy tecnificada que se venga a vestir. Más aún, los adelantos tecnológicos multiplican la imposibilidad de esa ausencia de representación en cuanto se produce, por causa de ella, una elevación exponencial de la generación de la información trascendente que es necesaria para la toma continua de las decisiones políticas. Si ya la discriminación cultural al acceso y capacidad de uso de la tecnología son incompatibles con la igualdad en el ejercicio de la elección y control de decisiones, lo que resulta absolutamente definitivo es la imposibilidad de ese supuesto plebiscito permanente sustitutivo de la representación que no se puede solucionar con una terminal informática ni puede reemplazar la labor de intermediación imprescindible del representante político, del representante legislativo, concretamente. La actividad y funciones del representante no se agotan en un solo acto ni en actos concretos aislados, sino que necesita una función de continuidad en el desarrollo de la misma. Estos actos, estas actuaciones, pocas veces son determinables ni previsibles, sino que precisan un ejercicio ininterrumpido y permanente en el tiempo en una continua labor de retroalimentación en la información que solo puede alcanzarse, que solo es alcanzable, transmisible, factible y utilizable a través del mandato imperativo. Hacer presente lo que está ausente. Siendo así, sin embargo, es absolutamente cierto e innegable que precisamente ese desarrollo tecnológico, y muy particularmente internet, dificultan aún más el funcionamiento de la maquinaria del estado de partidos. La libre generación y transmisión de la información permite hoy en día a cualquier ciudadano, a cualquier gobernado, llegar al conocimiento fuera de los conductos oficialistas, del como si existiera democracia. A pesar de la escasa calidad de los contenidos que ofrece internet, y que la mayoría, al 90%, son absolutamente desdeñables, este medio, sin embargo, ofrece la posibilidad de crear, de descubrir y de transmitir nueva información práctica, sobre todo más práctica que la teórica, que en sí misma y por su propia definición está dispersa y además es útil para el desarrollo de la actividad política, sobre todo organizativamente. Organizativamente, los nuevos medios informáticos disponibles permiten coordinar las acciones políticas al margen de las estructuras partidistas, y esto es de una utilidad incuestionable. Es cierto, entonces, que junto a la morralla informativa, también la producción de información veraz transmitida con la ayuda de estos nuevos medios informáticos será progresivamente de un alcance y detalle cada vez mayores, al punto de poder llegar a un nivel de desarrollo absolutamente inimaginable de conocimiento tecnológico aún en día de hoy para nosotros mismos. Por tanto, el desarrollo de los medios de comunicación telemáticos no sólo nos favorece, sino que hace aún mucho más difícil el sostenimiento de la falacia de que esto sea una democracia. Acerca al común, a la verdad política, al disponer ahora de un acceso a un volumen de información útil, mucho mayor, con un grado de complejidad y cada vez más amplio, corriendo siempre el peligro de la falta de discriminación entre lo que es información veraz, lo que no es, o lo que es útil o lo que no es. Por eso, hay que tener y dejar claro que los medios tecnológicos, la informática, es un instrumento, una herramienta, pero nada más que eso. De la misma manera que el bolígrafo o la pluma no hacen al escritor, los medios informáticos no acercan en sí mismos a la verdad, sino que en realidad es una ayuda organizativa de una utilidad evidente y que puede, o desde luego, llevar a una revolución del conocimiento. Eso es también indudable. Eso nos puede sustituir a una formación previa, naturalmente, a un criterio sincero, basado en los principios de libertad, lealtad y verdad, como es lo que sustentan la acción en pro de la libertad política. Esa información, precisamente, siempre será de mayor calidad y utilidad que aquella con la que puede contar la matriquinaria partidista, porque ésta carece de lo que es propio al intercambio de información entre personas y es algo tan valioso como es la propia espontaneidad. Gracias por ver el video.